Radio América en Facebook presenta a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras. Ya si listo, el sistema de dispensación de medicamentos que se anunció desde hace más de un año por el Presidente de la República. El mismo consiste en que pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensos, renales, cáncer, etc. Medicinas que a cada instante escasean por tantas deficiencias en el sistema de adquisición de medicamentos serán adquiridos con receta en una red de farmacias privadas. ¡Ay! ¿Ya vinieron los medicamentos antirretrovirales, mijo? Vinieron, pero en una semana se fueron, señor. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calamidad con estos hospitales! ¿Y cuándo vienen más, mijo? Mmm, está en licitación, doña. ¿Y cuánto se tarda eso, mijo? No sé, no sé, como, como dos meses, creo. ¡Ah! ¡Para eso entonces yo voy a estar palmada! Y sigue el martirio de pacientes en el Hospital de los Pobres con receta en mano. ¡Ay! Necesito esta medicina para la presión. Todavía no han venido. ¿Qué nos dijeron que la próxima semana vienen? ¿Y cómo la consigo, hombre? Solo en las farmacias privadas, amigo. Vengo de la sala de oncología. Me piden esto para los pacientes con cáncer, mire. Mmm, sí. El pedido viene en camino. Esperemos que llegue hoy en la tarde o mañana. En las farmacias de los hospitales públicos de Honduras, desde hace años, ¿qué digo años? ¡Décadas! No hay medicamentos para pacientes crónicos. Y la maldición es tal que a veces ni acetaminofén se encuentra. Bueno, bueno, bueno. Y ese tal sistema de dispensación, ¿cuándo va a estar listo? Porque si el Estado se le va a pagar directamente a las farmacias privadas, ahí siempre van a ver entonces. Ya pronto, Don Kundo. Ya pronto. Estamos por publicar las farmacias con las que vamos a trabajar. Y esta historia va a empezar a cambiar porque Honduras está cambiando. ¡Ay, caramba! Esta gente siempre metiendo política. Pero bueno, si así habrá medicinas, que se mire, pues. ¡Que se mire! Que para luego es tarde. Porque a mí... ¡Ay! Lo que me está cambiando es el color. Ya se me bajó la presión. Y yo sin mi pastillita. Radio América en Facebook presentó a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras.